En meses pasados tuvimos la oportunidad de comentar aquí con el doctor Santiago Alamilla, periodista de investigación, sobre uno de tantos trabajos que ha hecho Santiago como periodista de investigación. Y me da mucho gusto, Santiago, que esta tarde, saludarte esta tarde, especialmente como ganador del tercer concurso nacional de periodismo de investigación del INAIC. ¡Oye, qué padre! ¿Qué se siente? Cuéntanos. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Un saludo a ti, auditorio. Pues fue una verdadera sorpresa, la verdad. Me siento muy honrado, muy feliz, muy completamente agradecido con todas las personas que han estado apoyándome en esta etapa, digamos, de mi vida, principalmente a la periodista Sandra Romandía, que fue la que, pues, ahora sí que me ha arriado, por decirlo de alguna manera, en algunas cosas. Este, a ti, por supuesto, a todo tu auditorio y a las personas que, pues, que creyeron en que se podía hacer esto. La verdad, ha sido una sorpresa muy agradable y me siento muy feliz, Soledad. Muchas gracias. Recuérdale a la audiencia, Santiago, ¿cuál es el trabajo por el que obtienes este premio de periodismo? ¿Cómo lo hiciste? Sí, este premio es el Premio Nacional de Periodismo de Investigación que otorga el INAI y lo recibimos por la publicación que hicimos, por la serie de publicaciones que hicimos sobre los ventiladores de la 4T. No sé si recordarás aquellos, este, que esa investigación se construyó por completo con información del INAI, toda se construyó con información obtenida a través del INAI porque el CONACYT se negó en reiteradas ocasiones a darnos información de qué había sucedido con aquellos ventiladores que se anunciaron muy pomposamente en el año de 2020 y que iban a servir para resolver el problema de la falta de equipos médicos para la pandemia y que inclusive fueron anunciados como una nueva industria nacional en lo que se refiere a la fabricación de equipos médicos. Estos anuncios que se hicieron en su momento por la directora del CONACYT pues se contrastaron con una realidad muy diferente y toda esta información que manejamos pues se obtuvo gracias a las consultas que se llevaron a cabo a través del Instituto Nacional de Transparencia. Entonces, este, pues prácticamente todo este reportaje, fueron seis entregas, ahora va a haber una séptima, este, tuvieron que ver con el asunto de, de obtener la información a través de las herramientas que proporciona el Instituto Nacional de Transparencia, Soledad. Bueno, y tú como periodista de investigación, pues has tenido la oportunidad de, de utilizar estas herramientas que precisamente en aras de ampliar la transparencia en el ejercicio público están a disposición, pero también has tenido que padecer, Santiago, cuando, cuando se te cierran las puertas desde las dependencias. Acabas de mencionar, por ejemplo, al CONACYT, que en su momento no accedió a proporcionar la información. Tú, tú, en tu experiencia, consideras que el trabajo de un periodista de investigación es ahora más sencillo o más complejo? ¿Cuál es tu sentir? Bueno, yo creo que, que el trabajo de investigación siempre, siempre es complejo. Lo que va cambiando a veces son las herramientas que se ponen a disposición. En este caso, el Instituto Nacional de Transparencia, que es un instituto autónomo, que surge precisamente para poder garantizar que, que el Estado mexicano pueda dar cuenta y orden de todo lo que hace en cumplimiento del artículo octavo constitucional, pues es una herramienta invaluable realmente para el ejercicio de lo que es la democracia en general y el periodismo en particular. Pero definitivamente no es un asunto menor lo que sucede con el periodismo de investigación, que últimamente se ha visto afectado, ya que también la existencia del INAI hace que muchas de las dependencias basen su relación con los medios únicamente a través del propio Instituto de Transparencia. Entonces se niegan a dar cualquier tipo de información y te dicen que la pidas a través de transparencia. En este caso, pues desgraciadamente y desafortunadamente, pues ha habido una cerrazón muy grande por parte de las entidades públicas, en particular del CONACYT, no solamente a proporcionar información, sino también a mentir en la información que proporciona. El CONACYT le mintió incluso al Instituto de Transparencia, ya que afirmó en múltiples ocasiones que tenía documentos o que había logrado ciertas cosas que eran mentiras. Inclusive, no sé si recordarás, pero este trabajo periodístico recibió también una atención en la mañanera del presidente, en el mes de enero de este año, donde nos, pues ahora sí que denostaron la investigación, la minimizaron, inclusive manifestaron que era falsa, salimos en quién es quién en las mentiras, y luego, pues meses después, cuando se fue consolidando la información que originalmente habíamos presentado, pues se demuestra que el que mintió desde un principio fue el CONACYT, ya que aseguraba que tenía unas patentes que en realidad hasta el día de hoy todavía no cuenta con ellas. Entonces, el trabajo de investigación es un trabajo complejo. Y luego, el hecho de tener también, específicamente lo que tú preguntabas, el hecho de tener acceso a través del Instituto de Transparencia no te garantiza que te dan la información tal como tú la requieres, porque por la misma ley dispone que la información no se prepara exprofeso como la solicita el ciudadano, sino que en muchas ocasiones, pues hay miles de datos que se presentan y el periodista de investigación, pues tiene que poder tener la capacidad de análisis y síntesis para poder discernir adecuadamente de toda esa información, pues qué es lo que sirve y qué es lo que no, y cuál es el qué hilo se va a jalar para poder continuar con la investigación. Básicamente eso es lo que tenemos el día de hoy, Soledad, en lo que es la investigación. Dice Guillermo López Franco, la investigación de Santiago Alamilla sobre los ventiladores ECATL, ¿lo estoy diciendo bien? Fueron muy importantes para contrastar el discurso de la llamada soberanía científica frente al desastre de la pandemia. Muchas felicidades y muy importante que el INAI fue un blanco de reformas gubernamentales que no prosperaron. Muchas gracias por el comentario. Efectivamente los ventiladores recibieron el pomposo nombre de ECATL 4T y pues al igual que otras cuestiones, pues el día de hoy no sabemos en realidad el uso que se les está dando. Inclusive hubo una exportación irregular que se hizo a Cuba. Y digo irregular porque normalmente cuando son donaciones humanitarias las coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores y se hacen a través del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Y en esta ocasión 200 de esos ventiladores, pues el 20% de los que se produjeron fueron exportados por medio de un buque privado de bandera panameña que fueron llevados a La Habana y en La Habana pues están embodegados porque pues simplemente no funciona. Entonces obtener toda esta información fue un trabajo muy largo. Tardamos mucho tiempo haciendo esta investigación ya que pues a pesar de que existe el Instituto Nacional de Transparencia pues los tiempos son muy largos y en este caso el CONACYT pues hizo uso de todos los recursos que tuvo disponibles para retrasar la información y proveer información en ocasiones equivocada que fue contrastada con información de otras dependencias oficiales como por ejemplo el INTI que es el que otorga las patentes con la misma Secretaría de la Defensa Nacional con el propio, con la propia Presidencia de la República ya que en algún momento el CONACYT dijo que esas donaciones se habían llevado a cabo por indicaciones del Presidente a través de su cuerpo de asesores lo cual fue desmentido por la propia Presidencia de la República. Así fue esta investigación. Vaya, Santiago pues muchas felicidades, me da mucho gusto, lo sabes bien, este reconocimiento que tu trabajo recibe merecidísimo además y pues cuánto debemos en este país al periodismo de investigación que pues entre otras personas tú te aferras a no soltarlo y gracias por ello. Te mando un abrazo Santiago. Muchas gracias Soledad, te agradezco muchísimo todo el apoyo y la atención que le has dado a los trabajos que hemos realizado y un abrazo a ti y a toda la gente que trabaja contigo y a todo tu auditorio. Muy agradecido siempre con ustedes. Muchas gracias. Gracias Santiago, felicidades. Vamos a una pausa, es breve, volvemos.